Si una persona llora, ¿por qué lloras mi amor? Te voy a contar algo muy curioso Este disco ha hecho llorar a mucha gente Te lo juro, y no sé si llorar o reír No, siempre, siempre, siempre están contentos por ello Lo verdad es de alegría, es de bonito Ay mis, ay mi cielo Entonces es emoción, ¿verdad? No es que digas que con qué mal cantan las pandoras me voy a poner a llorar Gracias mi amor A ver mi amor, pero sárcate aquí para que la gente detrás escuche las cosas bellas que nos dijiste Quiero que sepan de verdad, mis hermanos somos tres mujeres También cantamos, las imitábamos desde niñas, las amamos Igual de la edad, somos de la edad, por supuesto Las amamos, cantamos como te va mi amor Tu disco está padrísimo, su disco nuevo Me hace llorar porque de verdad me genera unos sentimientos de admiración De respeto, de amor Estas tres mujeres son guau Son mis estrellas, son lo máximo Son maravillosas Y saben, yo soy tú Y les digo que mi hermana es hermana Y veo otra hermana que anda de viaje y no es maite Pero las tres las amamos, las admiramos Y de verdad, todo mi respeto, toda mi admiración, todo mi cariño Guau, haces un fuerte aplauso para ellos Y para ti también, hermano, gracias ¡Gracias! 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 Fue un encuentro tan pequeño Que no pude sincerarme y decirte Que te extrañaba nunca más Desde entonces como espuma Crecí un miedo al quedar sola Crecí un miedo al quedar sola Porque no he encontrado a alguien Que me llene igual que tú ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? En el silencio la pregunta entre tú y yo Eres feliz, me viene sin engañar Porque a mi cuenta el amor nunca borrió Porque el tiempo ha sido hallado Madurando este querer No debimos separarnos No debimos separarnos Con error Ahora lo sé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!